Nos vamos ahora hasta el departamento de Alta Verapaz para hablar también de algo que ha ocurrido sobre la cinta asfáltica. Tenemos algunas imágenes que nos hacen llegar nuestros colaboradores desde aquel lugar. Se trata de otra persona que lamentablemente fue atropellada mientras conducía su vehículo de dos ruedas. Ahí están las imágenes. Lamentablemente la persona ha fallecido en el lugar. La Policía Nacional Civil ya se encuentra en el sitio y también destaca información de que junto al cadáver prácticamente a la mitad de la calle está la motocicleta totalmente destruida y a la mitad de la calle ha quedado tirada un arma de fuego. Las autoridades están tratando de investigar si este hombre se habría enfrentado a tiros contra sus victimarios, si el arma la portaban los victimarios. En fin, no sabemos. La policía está buscando en este momento. Ahí está justamente la fotografía que le estaba mencionando. Esto ha ocurrido en la ruta de Rashujá hacia Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz. Allí quedó el cadáver del hombre que iba a bordo de la motocicleta, la motocicleta completamente destruida y un arma de fuego. La policía está a la espera en este momento de personal del Ministerio Público para iniciar las averiguaciones.